Muy buen sábado para todos. El poema de hoy es la historia de dos leones hermanos que fueron separados por el hombre. Uno fue llevado a un zoológico, el otro es la atracción en un circo. Si bien este poema fue popularizado como canción por Juan Carlos Baglietto, la letra pertenece al genial autor y compositor Chico Nobarro que ha dejado este mundo hace muy pocos días a la edad de 88 años. Este poema genera en cada uno de nosotros distintas interpretaciones, desde el maltrato animal hasta la misma vida humana en este raro y complicado mundo. Sea este mi homenaje a Chico Nobarro. El título, Carta de un león a otro Perdona hermano mío si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero. Aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender hermano, que el alma tiene de villano. Al no poder mandar a quien quisieran, descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes, silla mediante, látigo en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado aquí desde que fuimos separados. Hay algo sin embargo que noto entre la gente. Parece, parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo. Apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y mirá en qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte. ¿Y quién anticipar puede su suerte? Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Allí podrán amarse libremente y no hay ningún zoológico de gente. Cuidate, hermano. Yo no sé cuándo, pero ese día, ese día viene llegando. Y hasta aquí hemos llegado. Los espero próximamente, aquí, en mi canal, el canal de Ricardo Bonte. Un gran saludo para todos y cada uno de ustedes. Y como siempre digo, en cada final, chau chau. ¡Juntos Cantos! Gracias por ver el video.